Saí, ¿dónde es que estás haciendo el detrás de cámara? Porque no veo el detrás de cámara. Yo no veo a ningún camarero filmando, Saí. Son cámaras escondidas. Saí, ¿dónde es que estás haciendo el detrás de cámara? ¿Ves la cámara allá? ¿Ves eso? Ahí está, ahí está. O sea, ahí nos está engañando como si fuéramos niños chiquitos. Cabero, veo la parte del maquillaje para esconder, ya tú sabes. Las arruguitas, los granitos de los días, ya tú sabes. Mira que yo... Ahí yo nomás me grababa, a mí nomás me grababa. A mí nomás me grababa, ¿viste? Te estoy haciendo bullying. Sí, sí, sí. Bullying, mi gente. Se viene un tema... Lo que me tienes que recomendar es que él te dice sentir de cabello. En Black Studios. Solo para negritos. Por favor. Entonces... Ya saben, ¿verdad? Ya saben, ¿ah? ¿Eh? Por favor. Maquillaje, maquillaje perfecto. Mira, mira, mira. Mira ese caballero. No se zunga así. Tengo que hacer caldo. ¿Lo dice? ¡Ah! Bueno, mi gente. Ya ustedes saben. Sorry Remix. Josuani, Italo Ibar. Italo Ibar, Josuani. Para que no haya celo por ahí. Ah. Bajo las manos de Zahí... Zahí... El Caballo Blanco. Dímelo, Javier. Y Javier. Y dímelo, Javier. Ah, mira, Javier. Sí. Coño, Javier. Mucho gusto, compadre. No nos habían presentado. Oye, sí. Oye, tú sabes lo que es eso, cabrero. Yo digo Javier y todo. Y a mí no me habían presentado a Javier. Mi gente, esto está... Ya ustedes saben, miren esto. Con Montasbo... Bajo la producción de maquillaje, estamos altivos. Seguimos altivos, mi gente. Espero que les guste el video. Check it out.